No se filmó en Portugal, eso no estaba en su plan. Ella deshizo alijas, prendió un cigarrillo y bajó a la ciudad. Roma no estaba tan mal, debo admitir nada más. Al momento en el hechizo pensó y se dejó llevar. Con un tiempo que bajaba solo por la calle del Calvario, dando secuencia real, solo debo caminar. Si de algo estaba, segura era que su verónica no iba a llorar. Tarde de crucifixión, clavar al Hijo de Dios. ¡Guarda el guión, embolso amarillo y seta y del sol! ¡Guarda el guión, embolso amarillo y seta y del sol! Todas las vidas cabieron al mar. Y se van, y se van, y se van. Ella quiere ser tan feliz. Este Dios te ha tomado 22 y el sudor de Cristo dibujado sobre un montón. No, no, no Todas las vidas cajeron al mar Y son suave de las Todas las vidas cajeron al mar Y se van, y se van, y se van Ella quiso hacerlo tan feliz Él quiso mi amor y no mi triste Ella quiso hacerlo tan feliz Él hizo coraza de marfil Diseñada a resistir Los encantos del castril Yo no sé ni por qué Delicioso, dulce, fiel Fue quizás que la vio tan sola Yo no sé ni por qué Delicioso, dulce, fiel Y el suor de Cristo dibujado Sobre un manto Todas las vidas cajeron al mar Y son suave de las Todas las vidas cajeron al mar Y se van, y se van, y se van Y se van Ella quiso hacerlo tan feliz Ella quiso hacerlo tan feliz Ella quiso hacerlo tan feliz Este día Este día Día Toma 22 Y el suor de Cristo dibujado sobre un manto Toma